¡Basta de inundaciones, basta de tragedias, basta de negociados! ¡Sumate con nosotros! ¡A esta movilización! La situación, como verán, es todavía de una enorme movilización. A unas seis meses hay un montón de gente que viene. Hemos tenido varias reuniones con gente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero lamentablemente de todas esas reuniones aún no hay nada efectivo. Lo que pedimos es mitigación, obras estructurales a largo plazo y también le estamos pidiendo al gobierno de la ciudad un plan de emergencia. Al señor Russo le estamos pidiendo la activación de un plan de emergencia, un plan de contingencia. Queremos que la próxima vez que Saavedra y Núñez se inunden haya alguien del gobierno que tenga capacidad, algún organismo del gobierno que tenga capacidad de reaccionar. Las tres cuencas lo que reclamamos es el pago de los subsidios en su totalidad y por todos los daños, exigimos un freno rotundo a las construcciones que agravan el problema de fondo, en tanto no se estrena una obra hidráulica eficaz, que se prohíba pavimentar los espacios verdes de toda la ciudad, que se regularice la situación de todos los vecinos damnificados, que sea claro para los vecinos del plan de emergencia, esto es gravísimo, que el gobierno de la ciudad tiene estipulado para enfrentar catástrofes climáticas, tan claro como el eslogan, en todo estás vos, que empapelan Buenos Aires y que informan a las asambleas vecinales, cantidad y tipo de equipamiento, móviles de auxilio y personal incorporado en las dependencias de defensa civil y guardia de auxilio para poder asistir efectivamente a todos los inundados en las próximas inundaciones. Cualquier lluvia grande que hay o pronóstico de lluvia a la noche, el barrio no duerme. Lo importantísimo es que el gobierno de la ciudad se ponga a trabajar ya, no dilate más, tiene una red de más de 19 kilómetros de sumideros que por ley tienen que ejecutar, tienen informes con mapas de inundación que no los divulgan desde hace años, donde se conoce todo lo que iba a pasar. Acá no se puede alegar desconocimiento, no se puede alegar cuestiones de cambio climático. Todas esas cosas podrán existir, pero lo que no puede existir es un gobierno que desoiga las necesidades. Me hacen las obras mal, porque hacen obras para aliviar la inundación plena. Hay que tomar el agua antes de que llegue al fondo de la cuenca, para que haya pendiente, hacer conductos nuevos. No hay que dejar llegar el agua al fondo de la cuenca. Se cumplen seis meses de la tragedia del 2 de abril, y a pesar de todos los reclamos que hacemos, además de reunirnos con funcionarios, además de que hay otras asambleas en el barrio luchando por lo mismo, no conseguimos nada, no hay ninguna obra hecha, hemos lamentado muertes, no se hace nada, lo que se gasta en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es para cosmética, para maquillaje, vuelven a aumentar el impuesto del ABL, y nosotros seguimos sin obras, con las casas todavía semidestruidas, porque los subsidios, a men de que no fueron cobrados todos, algunos nada más cobramos, igual no alcanza para nada. Vivimos con miedo, nosotros escuchamos un trueno, o vemos que se pone a llover de noche, no dormimos, y hacemos cadena de vecinos, porque como tampoco hay un plan de emergencias, porque no hay quien venga a ayudar, ni antes, ni durante, ni después, entonces entre los vecinos, tenemos que estar llamándonos, avisándonos, fijándonos en el pronóstico, en el informe meteorológico, para ver si esa noche vamos a poder sobrevivir o no.